Pum, 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 parece que no es de siempre esto de andar respirando Pero quien le quita al hombre volverá el sabía brotando Cuando la tierra me coma el nombre, si en las guitarras quedan canciones Yo he de volver, cuando la tierra te vuelva al hombre Hecho semillas en primavera, floreceré Sobre las ancas de una baguala, el viento amigo de las montañas Me llevará Y en el galope de alguna canta, envuelto en goblas la gente mía Me cantará Dicen que vienen diciendo que la muerte no es pareja A veces sale de adentro, a veces entra de afuera Cuando las rondas carnavaleras, solo un espacio vacío tenga A veces soy yo, entre los pliegues de la bandera Que el bastonero lleva flameando Cuando la tierra me coma el nombre, si en las guitarras quedan canciones Suelen volver Cuando la tierra te vuelva al hombre, si en las guitarras se muestra En primavera, floreceré 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 Floreceré